Muchos niños ya vienen con traumas desde sus países, ansiedad, pérdida de apetito y de sueño, sensación de abandono y conducta agresiva son algunos de los padecimientos de los niños que han sido separados de sus familias en la frontera. Y aunque sean reunificados con sus padres, los efectos a largo plazo serán permanentes y devastadores. Así lo advierte un informe del Departamento de Salud de Nueva York, DOH, publicado en la revista científica de la Asociación Médica Estadounidense, sobre las potenciales consecuencias a la salud de la política de separar niños de sus padres en la frontera con México. El informe recuerda que se ha demostrado previamente que la experiencia de eventos de mucho estrés e imprevistos durante la infancia es acumulativa y puede tener efectos adversos en la salud y bienestar a través de la vida del afectado y posteriores generaciones. De acuerdo con el informe, la política del gobierno federal de separar a las familias somete a los niños a negligencia emocional, separación, ser testigos de violencia y tener a sus parientes encarcelados. Indica además que muchas familias inmigrantes llegan a la frontera de Estados Unidos buscando asilo por la violencia relacionada con drogas, pandillas o situaciones domésticas en sus países de origen. Destaja que los niños que están llegando a este país ya podrían haber estado expuestos a numerosas situaciones negativas. La línea de demarcación entre el corto y largo plazo no se conoce y las separaciones se están extendiendo de semanas a más de siete meses, apunta el estudio, que advierte que los efectos emocionales y fisiológicos son acumulativos. La reunificación de las familias en un ambiente seguro es necesario para sanar a estos niños, señala. Y apunta que es probable que los menores afectados por la separación necesitarán ayuda en el futuro específico para superar traumas que incluya salud física, salud mental y servicios sociales. Sin embargo, la mayoría de ellos serán deportados a sus países sin ese apoyo y aún los que permanezcan en el país no calificarían o las familias tendrían temor de obtenerlo. Se estima que aproximadamente 700 menores inmigrantes han sido enviados a Nueva York. A nivel nacional se han reportado miles de casos parecidos. Trump, quiere a más de 400,000 inmigrantes fuera de Estados Unidos. 20 de julio de 2018 Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime. 19 de julio de 2018 4 delitos que te pueden hacer perder la Green Card 20 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Estar casado con ciudadano de Estados Unidos No salva de la deportación 20 de julio de 2018 Las mejores 5 fajas de Prada de pantalón 19 de julio de 2018 Más de 500 inmigrantes beneficiados con extensión de TPS por 20 de julio de 2018 ¿Eres supersticioso? Estos amuletos te ayudan a alejar lo malo 15 de julio de 2018 Estudiante lanza fuertes insultos en marcha anti-ingrante y recibe lección 20 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 17 de julio de 2018 28 cubanos interceptados en el mar por la Guardia Costera 21 de julio de 2018 Pierde peso y mantente saludable con el té de menta 18 de julio de 2018 5 claves sobre el nuevo proceso de USIS para quitar la ciudadanía 19 de julio de 2018 Estas 7 carteras lucen de diseñador pero todas están por 20 de julio de 2018 Ciudadanos naturalizados en la mira del gobierno Trump 17 de julio de 2018 18 de julio de 2018 Especial por la República 있게 la luna de equalidades que no les oc eerste solicitar los jugotos Camão Cam